Música Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En unas llamaradas se quemaron nuestras vidas Borrando las tristezas de un inmenso amor Y no voy a llorar, tampoco he de reír Mejor guardar silencio porque ha llegado el fin No, no, no terminó cuando apagó el amor ¿Cómo se va la tarde cuando se esconde el sol? Dígalo Música 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 Música